¡Suscríbete al canal! La convocatoria a no salir, a quedarnos en casa, no es momento de vacaciones, no es momento de hacer turismo, no es momento de pasear, no es momento de hacer ejercicio, no es momento de nada más que quedarnos en casa mientras podamos. Hay quienes estamos obligados por cuestiones laborales o por cuestiones de índole personal a salir, bueno, con todas las precauciones, lo menos posible, etcétera, etcétera. O sea que no nos confundamos, no aflojemos, no bajemos los brazos porque estamos en un momento crucial del combate al coronavirus. Y como les habíamos adelantado, en este Viernes Santo, que uno lo asocia mucho a significaciones religiosas, bueno, el tema de la Pascua del Domingo, lo que son las actividades de las iglesias en todo el país, pero esta es una semana típica, probablemente absolutamente inédita en lo que significan las actividades de la iglesia. Y para hablar de esta realidad estamos en comunicación con el obispo Milton Trócoli, que es el obispo de la diócesis Maldonado Rocha Minas. Trócoli, ¿cómo le va? Gracias por atendernos, un gusto verlo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Trócoli. Bueno, celebraciones. Hablamos de celebraciones de Viernes Santo, celebraciones de Pascua, pero son celebraciones a distancia, celebraciones sin estar todos juntos, sin estar todos los fieles allí congregados y aunados en lo que significan las actividades de la iglesia. ¿Qué impresión le da a esto? Sí, es una Semana Santa de verdad muy atípica, muy especial, muy particular, inédita, porque nunca habíamos vivido algo así. Pero, que bueno, no tenemos los fieles delante, pero los presentimos, ¿verdad? A través de esta posibilidad que nos da también la tecnología de poder comunicarnos de esta manera. Así que, bueno, nos sentimos que estamos rezando y, sobre todo, bueno, cumpliendo con lo que hay que hacer, ¿verdad? Cada uno desde su casa, pero en esa sintonía espiritual para vivir esta Semana Santa, que para nosotros es tan importante unirnos a la entrega de Jesús en la cruz y renovarnos también con la esperanza de su resurrección. Trócoli, ¿la iglesia tiene una posición adoptada respecto a la situación de la pandemia del COVID-19? Bueno, a ver, la posición es acompañar todo lo que dicen las autoridades sanitarias y, bueno, que hay que acompañar para que podamos salir todos juntos en esta situación, ¿verdad? Es una situación difícil, dolorosa. Sabemos que golpea especialmente también, sobre todo, a los más vulnerables. Hay mucha gente que está pasando mal, que está sin trabajo. Y, bueno, así que esto nos mueve, por un lado, a cuidarnos unos a otros y también con un llamado grande a la solidaridad para apoyarnos en estos momentos. Y hablando de solidaridad, Trócoli, ¿qué aporta la iglesia a esta crisis? Digo, desde el punto de vista de albergues transitorios, de canastas, de dinero, porque la iglesia está en condiciones de hacerlo. A nivel global, no me refiero a la situación de la diócesis de Maldonado, Rocha y Minas, me refiero a la iglesia católica como tal. ¿Hace algún aporte, ayuda, está colaborando con algo material en este sentido, en esta situación? Sí, no se pueden tener los servicios de comedores que se tenían en un momento, pero sí a todas las familias que participaban y a todos los que se puede, se sigue, se continúa con la asistencia de alimentos, de una canasta de alimentos. Y en eso, bueno, tratamos de promover la solidaridad de todos los fieles para aportar y para poder seguir con este servicio. Y esto incluso se ha incrementado en estas últimas semanas. Después a nivel global, mundial, si quieren, bueno, si la Santa Sede ha hecho aportes concretos a algunos países para respiradores y para material sanitario. ¿Y cuál es la situación de toda la diócesis en cuanto a las misas? También, bueno, durante todos los días, Diego, y particularmente en este fin de semana santa. Bueno, las misas se transmiten vía Facebook, en concreto acá en la diócesis, a través del Facebook de la Catedral de aquí de Maldonado, Parroquia San Fernando. Y hoy va a ser a las 15 horas la celebración de la pasión del Señor. Mañana tenemos a las 20 horas la vigilia pascual. Y el domingo a las 11, la misa de Pascua de Resurrección. ¿Y bajo qué mensaje se está trabajando en estos días de concientización para celebrar estas Pascuas? Y bueno, el mensaje es fundamentalmente un mensaje de esperanza y solidaridad. Esperanza, porque nosotros miramos a Jesús, que ha vencido a la muerte, o sea, la luz que vence las tinieblas, y eso nos llena a nosotros de esperanza, de confianza para afrontar el futuro. Sabiendo también que, más allá de superar la pandemia, creo que también esto nos va a dar una nueva enseñanza de cómo vivir nuestra vida. A veces están centrados en la productividad, en el consumismo. Este parate creo que nos hace pensar dónde estamos dejando la vida, cómo la estamos entregando, a quién se la estamos dando. O sea, cómo estamos viviendo en el fondo nuestra vida y qué sentido le estamos dando. Y de solidaridad, porque bueno, la Pascua nos lleva también a esto. A saber que no nos salvamos solos, y no es un sálvese quien pueda, sino que todos juntos tenemos que salir adelante. Y todos tenemos que apoyarnos, y especialmente a quienes están pasando por este momento de un modo más difícil, más vulnerable. Como decía recién, la falta de trabajo, la falta a veces de lo necesario para vivir. Y acá tenemos que ayudarnos entre todos para salir adelante. ¿Y cómo se está manejando en cuanto a las confesiones? Todo aquel que se quiera confesar para renovarse en esta Semana Santa. Bueno, esto del Papa ha dado un permiso especial en esta Semana Santa para que cada uno, haciendo, digamos, un gesto de arrepentimiento personal, con el propósito de confesarse en cuanto pueda, ya con eso sirve, digamos, como perdón de los pecados. Porque en este momento no podemos tener ese contacto así tan cercano por los motivos de sanidad que se ha dicho. Hablando del Papa Francisco, recién hablábamos con Marcelo hace un rato, lo impactante que fue ver cómo en la vigilia se brindó una misa frente a nadie, o sea, frente a todos a la vez, porque todos conectados virtualmente, pero sin presencia del público. ¿Hola? Sí, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Decía que recién hablábamos con Marcelo de lo impactante que fue ver al Papa Francisco brindar una misa en lo que son los últimos días previos a esta Semana Santa, la vigilia y cómo se prepara también para los próximos días desde el Vaticano, con una misa, por un lado, vacía, porque sin gente presente, pero, bueno, en realidad llena también porque cada uno lo puede ver desde su casa de todo el mundo, ¿no? Sí, ver la Basílica de San Pedro vacía y la Plaza de San Pedro vacía es impactante realmente. Y, bueno, es un poco la imagen que hemos tenido en nuestras iglesias también en estos días que hemos estado celebrando. Y la gente, bueno, con una cámara allí que nos indica que estamos en contacto con muchos, pero, bueno, unidos en eso. Ahí justamente es donde aparece la fe. Creemos y confiamos que estamos todos unidos en un mismo espíritu y en una misma oración. ¿Y hacen reuniones ustedes también virtuales con distintos obispos o autoridades de la Iglesia del país también? Sí, sí, hacemos reuniones virtuales. Todas las reuniones se han pasado a hacer ahora con estos sistemas, ¿verdad? Entonces, sea con los obispos, sea también con los sacerdotes, con algunos agentes pastorales, sobre todo para ir coordinando algunas acciones que tenemos que hacer o para ir solucionando problemas coyunturales que van apareciendo, sea en las parroquias o también en las diócesis, ¿verdad? Lo mismo, bueno, para los comunicados que hemos realizado y todo. Hemos tenido reuniones virtuales para poder dialogar, intercambiar ideas, redactar documentos. Trócoli, respecto a las ayudas que da la Iglesia aquí en el departamento de Maldonado, hay varios televidentes que nos están escribiendo para que nos digan qué lugares están brindando asistencia para de repente ellos poderla recibir. Concretamente en todas las parroquias. En este momento es en las sedes parroquiales, porque como no podemos juntar gente, hemos concentrado allí, que es donde están viviendo los sacerdotes, que, bueno, personalmente son los que están administrando y entregando estas ayudas a todos aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Y exclusivamente es por el aporte solidario de los fieles. Sí, sí, totalmente. Y los integrantes de la Iglesia, ¿qué aportan? Y están aportando todos, bueno, alimentos no perecederos que puedan ayudar para paliar esta situación. Además de todas las otras ayudas que se están dando en este momento, sea desde la Intendencia, sea desde el Mides, y que, bueno, todo va sumando para poder ayudar a quienes están en mayores dificultades. Y cómo hacen, por ejemplo, con la gente mayor, capaz que, bueno, que suele ir a misa todos los días, hay muchos, ¿no? Pero que en este caso no tienen acceso a Internet, hay mucha gente mayor que no maneja la tecnología de hoy, que no puede ver la misa por Facebook. ¿Cómo se le puede acercar a ellos para que sean parte cada día? Bueno, está la posibilidad por la televisión, ¿verdad? Hay algunos canales de cable que están pasando las celebraciones, y también por la radio, que, sobre todo Radio Oriental, que está pasando todos los días la misa a la tarde, ¿verdad? Entonces allí el que puede sintonizar la radio, el que no, bueno, la televisión, o si no, el que puede usar algún medio de redes, ahí puede, sobre todo a través del Facebook, que creo que es el más común. También hay algunas misas que son transmitidas por Instagram. Acá nos preguntan, por favor, ¿cómo presenciar la misa vía Facebook? Gracias. Y tiene que entrar en el Facebook Parroquia San Fernando Maldonado, y allí aparece directamente la celebración. Bien. Bueno, evidentemente algo raro, ¿no? Todo esto, ya el tema del Vía Crucis que no se pudo hacer, toda esta festividad tan importante que congrega tanta gente, incluso todos los fieles deben extrañar, ¿no? Esta concurrencia en la Iglesia, este encuentro con sus similares, escuchar la palabra del Señor, etcétera. Todos estos rituales, todo esto que la comunidad católica está sistemáticamente acostumbrada a recibir, a dar, y que bueno, que ahora se altera absolutamente todo. De repente hay algunos que como es a distancia vía Facebook, capaz que no lo sienten igual, se necesita el contacto con otros seres humanos, pero es lo que nos toca vivir y hay que acatar las disposiciones que han sido divulgadas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y en esto creo que tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? Porque cuidarnos es cuidar también a los otros. Y entonces en eso tenemos que apoyarnos, sostenernos, para poder vencer todos juntos esta pandemia, este virus, que queremos que se vaya cuanto antes y que podamos restablecer entonces de nuevo nuestra vida normal y cotidiana. Así que mientras tanto, bueno, rezamos. Todas las comunidades a través, a veces del WhatsApp o del mail, se están mandando también oraciones, meditaciones, todo para poder ayudar a que todos los fieles recen desde su casa, puedan vivir esta Semana Santa de un modo, bueno, más íntimo, más personal. Pero bueno, igual estamos viviendo y nos estamos renovando sobre todo con la fuerza de la Pascua de Jesús, de Jesús resucitado, que es fuente para nosotros de confianza, de fortaleza, de esperanza, y en el que tenemos puesta toda nuestra vida, y que sabemos que está junto a nosotros en este momento difícil para ayudarnos y sostenernos, para poder justamente salir de él, ¿verdad? A él le estamos rezando y estamos pidiendo especialmente por esto. Doctor Ocoli, ¿usted cree que esta realidad que está viviendo el mundo a raíz de la pandemia puede servir para que seamos una sociedad más empática, más civilizada, más tolerante? ¿Esto puede haber sido un golpe por lo bajo a decir, bueno, el aislamiento al que se ve sometido la mayor parte de la humanidad, a este temor de ser contagiados y que eventualmente pueda tener una situación complicada, ¿nos servirá de experiencia como especie para tratar de corregir un poquito el rumbo que traíamos? Y ojalá que sí, creo que esto puede ser un buen aprendizaje también para poder también nosotros, como decía recién, vivir nuestra vida de otra manera, ver dónde estamos poniendo la vida, las energías, las fuerzas, en qué gastamos nuestra vida, y poder replantearnos también nuestra forma de convivencia, nuestra forma también de soñar, las metas que nos vamos poniendo y sabiendo, porque creo que uno de los aprendizajes de esta pandemia es que no es algo aislado, o sea, no va a salir Uruguay solo, necesitamos también de los países vecinos, necesitamos de la región, o sea, esto nos hace pensar, creo, en una solidaridad más global en la que todos dependemos de todos para poder salir adelante. Ministro, le agradecemos muy especialmente su presencia, su palabra en este Viernes Santo, deseándole lo mejor para usted, para toda la comunidad católica del Departamento de Maldonado, también del Departamento de Roche y de la Ciudad de Minas, en el Departamento de La Valleja, y bueno, será hasta un próximo encuentro. Ojalá que persona a persona, como ya hemos tenido el honor de recibirlo aquí en los estudios. Muchas gracias, y bueno, un saludo para ustedes y para toda la teleaudiencia, y que bueno, que puedan seguir adelante también con el mismo entusiasmo y las mismas ganas de siempre. Ojalá. Hasta pronto. Que tengan todos una feliz pascua. Gracias, muchísimas gracias igualmente. Que pasen muy bien. Bueno, una cantidad de preguntas, algunas calcadas, ¿no? Del tema de dónde se puede recibir ayuda, cómo se puede ver la misa a través de Facebook, y también algunos mensajes, ¿no? Que tienen cierta discrepancia respecto a la posibilidad económica que tiene la Iglesia, hablamos de la Santa Sede, no hablamos de la Catedral de San Fernando de Maldonado, las posibilidades económicas que tiene la Iglesia, la Iglesia católica, de ayudar económicamente de una manera sustantiva, superlativa, y que sin embargo no lo hacen. Dicen algunos, se apoyan en los fieles, pero la Iglesia no pone un mango. A ver, algunos de los curas más encumbrados o de las referencias católicas más importantes, a ver si de su fortuna, de su dinero, de su ahorro, a ver si donan algo, bueno, algunas de las preguntas o de las posturas u opiniones que plantean algunos televidentes a través de la tablet, pero bueno, le trasladamos algunas de las preguntas a Trócoli y ustedes escucharon las respuestas. Vamos a una breve pausa, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Quédense con nosotros en la mañana del 11.